Gloria al Señor, fortísimo el aplauso para nuestro ministerio de alabanza, regáleme un poquito de monitores, abra la Biblia en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 Y quiero hablar en esta noche de los deberes cristianos, diga conmigo, los deberes cristianos Yo no entiendo la educación de hoy, pero la educación de hoy comparada a la educación de los tiempos pasados A nosotros se nos evalaba mucho el examen y no las tareas Ahora hay gente que aplaza el examen pero hace las tareas y pasa De igual manera en el cristianismo, me va a tener que dar agudo que ando bien afónico En Cristo tenemos tareas, pero las tareas queridos no son la lectura de la Biblia o la oración o el ayuno Esos son privilegios, es un privilegio leer la palabra del Señor Es un privilegio tener la Biblia en cinco versiones diferentes Es un privilegio tener ahora la Biblia electrónica Es un privilegio tener la Biblia en audio Y usted con un dedito selecciona que versión la quiero oír Entonces, ¿cuáles son los deberes? ¿Amar al prójimo? No, es un mandato Amar a Dios, esa es una orden Entonces, ¿cuáles son los deberes? Ahí dice No nos conformemos a este siglo Sino renovémonos Dos deberes No conformarnos Y renovarnos Oremos al Señor Padre, que esta noche Sea de bendición para aquellos que hicieron el esfuerzo de estar aquí con nosotros Que podamos tener, Señor, una plática maravillosa referente a tu palabra El epístolo a los romanos Escrita, según algunos teólogos, por el apóstol Pablo Y que podamos entender, Señor, los dos deberes que como cristianos tenemos Que no tomemos la lectura como un deber El ayuno como un deber La alabanza como un deber El congregarnos como un deber Sino como un privilegio Que podamos entender que nuestro principal deber es no conformarnos Del griego Amoldarnos a la vida actual Sino renovarnos constantemente, conforme y de acuerdo a tu palabra En Cristo Jesús lo pedimos a la iglesia Dice, amén Pueden sentarse, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 Si me lo ponen en pantalla, la palabra del Señor dice Así que, hermanos, ¿a quién les está hablando? A los hermanos Este volado no lo va a entender nadie Nadie va a entender la necesidad de cuidar su salud hasta que la ha perdido Le contaba que hace unas semanas atrás, después de dos, tres años Nos hicimos unos exámenes y curiosamente En un día lunes, después de pegarse esa super cenada del domingo Donde la aderezamos con todo Los niveles de azúcar salieron extremadamente altos Le preguntaba a un médico, ¿qué es lo normal de azúcar? Me dice, cien sería el tope Y me pregunta el médico, ¿y a cuánto le salió? En tres mil, porque soy dulcísimo, amén Ciento catorce Uy, me dijo, aquí ya tiene usted un indicador Y me preguntó, hay gente dulce en su casa Claro, le dije yo, mi suegra Ah, es un dulce de panela, pero por negra Claro, mi suegra Y en su familia hay tendencia a azúcar alta Bueno, mi pastor general tenía el azúcar alta Y le digo, perdone la pregunta He leído que el carácter altera los niveles de azúcar No, me dijo es lartazo No, no, me dijo sí, no No, me dijo la doctora Eso lo alimento Entonces cuando me dijeron eso Y me sentí mal Porque a mí no me gusta perder ¿Cuántos dicen amén? A mí la gente que le encanta perder Oiga, vaya a oír música de José José Y todo, mueras hermano No, no, no La Biblia dice que nosotros Como hijos de Dios Vamos de victoria en victoria ¿Cuántos lo saben? Ese es su primer problema A usted le encanta perder Le encanta hacer la cara que nadie lo quiere Y es verdad Pero no lo dé a conocer Le encanta escribir porquerías en la web Ay, esta Navidad fue tan diferente Si el deprimido es usted, hermano Las cosas, mire que linda la blusa Las cosas son alegres ¿Y por qué se puso traje rosado el 24? ¿Qué le importa? Pero yo no sé por qué El Jorge se me queda viendo Y me dice Pastor, solo usted, medio El que tenga complejo Que lo sufre, hermano ¿Quieren ver lo que anda aquí abajo? No, tampoco Pues amargado, acomplejado Porque se conformó De la traducción el griego Amoldó a este mundo La traducción correcta de esa porción es No te conformes de que yo soy lucha No, no, no No te amoldes De tal manera que los problemas Te han hecho una persona Que no eres De tal problema O de tal manera que los problemas Te han hecho a ti una persona Falta de fe O falta de alegría O falta de motivación ¿Por qué? Porque no ha descubierto el potencial No que tú tienes, no El potencial que hay en ti No, el potencial no lo tenemos No, el potencial que hay en mí A partir del momento De mi nuevo nacimiento Cuando yo nací de nuevo Dice la palabra Que vino a morar A quedarse en mí El Espíritu Santo de Dios Quien tiene miles de cualidades De características Porque es una de las tres personas De la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Tiene personalidad propia Tiene pensamientos propios Tiene autoridad propia Y ese Espíritu Santo Está en mí Y me capacita Para no moldearme O amoldarme A las circunstancias ¿Cómo es eso Que el que está preso Canta orando Sin cesar Venceremos Y cantan con un gozo Y cantan con una alegría Pero dicen Pero están presos Pastor ¿Cómo es eso Que los niños Que van a visitar De parte de la iglesia A ese sector paliativo Ya de cáncer Que tienen sus gorritos Que están con su quimio Que van saliendo De la radioterapia Les dan una clase De escuela bíblica Y ellos pueden cantar Porque ellos No se han amoldado A las circunstancias Sino que le han creído A Dios ¿Cuál es nuestro reto Entonces? Creerle a Dios Por sobre todas Las cosas Gloria al Señor Por ahí El primer punto Entonces es No amoldarme Y creerle a Dios ¿Por qué? Porque muchas veces Nuestros hijos Han hecho de nosotros Padres de familia Lo que nosotros No somos Usted no era amargado Usted se amarga Por las cosas Que el niño O la niña hace Uno de pastor Muchas veces Suda la camiseta En el lugar equivocado Me refiero A que tomo el micrófono Para poner quejas Y no para predicar Y me quejo De los que ya no vienen Pero los que vienen Quieren palabra Pero los que ya no vienen Me van a hacer a mí No hermano De ninguna manera Jehová dio Jehová quitó Sea por los siglos Jehová bendito Gloria al Señor Usted no debe de permitir Que las circunstancias Entonces Lo conviertan En una persona Conforme Y cuál sería Mi primer paso Para salir de la conformidad Descubrir A la persona De la Trinidad Que habita en mí Que tiene poder Para vivificar Y levantar De los muertos Desde una persona Hasta un negocio Usted debe vivir Con gracia Amar con gracia Comer con gracia Trabajar con gracia Vender con gracia Cobrar con gracia Porque no es suya Ese es un don de Dios Mira hay lugares Que las pupusas Son horribles Pero uno vuelve ¿Por qué? Por bruto Dice no ¿Por qué vuelve? Por el servicio Mira La señora lava mal Pero verás Que amable es Verás como cuenta Chiste Mientras lava Y la maitra Ni lava Solo enjuaga ¿Me entiende? Pero usted está Tan agradado con ella Porque la persona Tiene gracia Esa gracia Viene y proviene Solamente De nuestro Señor Y Dios Entonces Después de descubrir El potencial ¿Qué más debo de hacer Pastor? Perder el temor Que alguien Infundó en mí Pierda el temor Y cuando digo el temor Es al enemigo Al pecado Al tropiezo Porque el éxito Se construyó En base a los fracasos No le tenga Miedo al fracaso Todo lo contrario Abrácelo Dele gracias a Dios Analícelo Vea que es lo que está pasando Hoy tuvimos una reunión General de 8 a 9 y media Donde vemos las estadísticas De toda la iglesia En estos cultos Estamos flojos En esto no sirve tal cosa Aquí nos falta Un poquito de aquí Y viera que gozo El que me dio Que dos de los cultos Por los cuales Yo más luché Y más disfruto Son los que frutos Me han dado este año Le cuento El de jueves Y el de las 11 Los dos cultos De mi pastor Los dos cultos De mi pastor Yo quiero que recuerden Cómo estábamos aquí Hace dos años Habían 800 gente Sentada aquí Y nosotros decían No, yo no me lo pierdo No, no, si ahorita Así prendido Con fiebre Si es cierto Mirale, digo Vamos a hacer todo Vamos a predicar Ay, que víctima No, es un gozo Usted se siente alegre Hermano Ay, después Se va a tomar la fórmula Y el muñeco Y todo lo que le puede Sacar la fiebre Pero tiene algo Aquí en usted Que no es suyo Que es un don de Dios Que le va a ayudar A perderle el miedo A aquellos que le dicen No ¿Cuántas veces Te han dicho no? Yo tengo conflicto Y lo digo de buena forma Con los jóvenes De la iglesia Y les pregunto Fulano ¿Y qué pasó con él? Ay, pastor Me dice Es que no me hace caso Yo le digo También me ha sido Fuera ella Tampoco te volteará Ni a ver No sé Me da vómito Porque una mujer Quiere un hombre Con carácter Hermano Amén Oiga las hermanas Y las casadas Dicen Amén Si me imagina Un flojo De esos ¿Qué querés comer? No mi amor Aquí te traje Dos panes De estos Amén Hoy vamos a ir Y la mujer Lo aprecia Porque se siente Segura Para aquella Que le pregunta Amor ¿Qué querés comer? Y él responde Lo que tú querrás Hermana Pégale en la boca Bótelo Cambio Lo haga cualquier cosa Que le devuelvan El depósito ¿Me entiendes? Eso no funciona Porque el rol Del hombre No es un machista No, no, no Es un líder Hermano Como hay mujeres Que lo son también Gloria a Dios Por ella Amor ¿Qué me vas a hacer? ¿Cómo que me vas a hacer? Ya te tengo aquí Los huevos picados Con pacaya Venga para acá Ya estuvo Ya ella decidió Gloria a Dios Por esa mujer Amén Porque hay otras Que ni deciden Ni cocinan Así échela Miren Número uno Descubra El potencial Número dos Piéndele el miedo ¿Cuántas cosas Dios ha puesto En tu corazón? Le voy a contar Un testimonio Me confirma Quién fue el que nos dio El bus No sé quién es Andamos buscando Un bus Para los niños Del albergue Y lo encontramos Y después nos faltaba Un bus Para la brigada médica Y me dijeron De una institución Pastor Este Fíjese que la institución Fulana está cambiando Su flota De costers A microbuses buenos Y dicen que Si usted quiere Pues Podrían vendérselo A la iglesia Y le digo yo A los encargados ¿Y cuánto quieren? No dice que usted Les haga la oferta No le digo Vos sabes que yo Tengo mente judío Mejor que me digan ¿Cuánto quieren ellos? Y nosotros Les hacemos la contra oferta No pastor Dice el presidente De la institución Esta que es de beneficio Para no hay quien Que usted haga la oferta Amén Operación bendición Vaya pues Le digo yo Llámele ¿Cuánto ofrece pastor? Un dólar Le dije ¿Cuánto le ofrecí? ¿Lo quieren ir a ver? Ahí lo tengo parqueado Un dólar Y me dijo Operación bendición Y no se lo regaló No, no, no No, espérese Vamos a pasar a otro frente A ver si aplauden igual Y me dice Y no se lo regalamos Porque es prohibido Nosotros se lo regalamos A usted No se preocupe Pastor Nosotros sabemos Lo que ustedes hacen Pero simbólicamente Tiene que haber Una compraventa Por un dólar ¿Qué pasó? Pérese, pérese No, no, no No aplauda Vaya a comprar Tienes miedo A hacer una oferta Te gusta la casa Ya te fuiste a medir Viste el carro Te gustó Tienes miedo A hacer una oferta Tienes miedo ¿Por qué? Si lo más que te van a decir Es que no No te va a pegar el vendedor No te va a regañar el señor Nuestra empresa A eso se dedica hermanos De familia Y muchas veces Cuando yo he ofertado Por una propiedad Me dicen ellos a mí Mire yo no creo Que se la den Nos han metido Vendedor hombre Habla con el dueño ¿Qué decía el pastor general? Habla con los enanos Hombre Habla con Blancanieve Hablaba de los de Apopa Te quiero Así nos enseñaron o no Habla con él Decía Ahí viene Y ahorita que estoy pensando En este hombre Hey pastor Fíjate Nos venden una casa Y mire Y no es que ¿Cómo hacemos? Ahí ¿Cómo podemos pagar? Pedir No a los hombres Pídasela al señor hermano Dios le va a poner A las personas correctas En el camino Pero usted vive Con un temor Porque no ha descubierto Lo que tiene De potencial dentro Que no es suyo Es de Dios Porque no ha descubierto Todos los dones Que Dios le ha puesto A su disposición Para que él Sea glorificado No se ha dado cuenta Que usted puede ser Un instrumento De bendición ¿Por qué? Por número uno Porque no ha descubierto La capacidad Número dos Porque se ha conformado Al estado donde vive Donde está Número tres Porque no ha desarrollado Sus talentos Yo les quisiera contar La experiencia De todos los músicos Que están aquí Ninguno de ellos Nació cantando Ninguno Ellos decidieron Tomar tiempo Y educar su voz Ellos decidieron Aprender sol Para los que lo pueden O conocen Ellos decidieron Practicar guitarra Bajo Piano Contrabajo Otros Batería Ellos decidieron Hacerlo Y descubrieron Que son capaces ¿Cuántos somos capaces acá? Entonces no se conforme No me quiero meter Al área motivacional Soy en romanos Pero no es pecado Nacer pobre hermano Es pecado Morir así Esta tarde Recibí Después de hacer Un programa de tele Después de la reunión Que les conté Todas las cositas Que aquí pasan Recibí a un joven Maravilloso Que tiene apenas Veintitrés años Trabaja fuera De las fronteras Patrias Y vino a decirme Pastor Tengo dos años De estar construyendo Mi futuro Hermano Y este muchacho ¿De dónde es? Los hijos suyos Y los míos A esa edad Todo lo que piden Son zapatos Y ropa Y me dice El cipote Y pastor No le vengo A pedir dinero Me dijo No le vengo A pedir ningún favor Solo quiero pedirle Que usted sea Mi mentor Y le digo ¿Y cómo te puedo ayudar? Pues que usted me diga Me dice ¿Por dónde yo puedo caminar? ¿Y en qué yo puedo invertir Mis ahorros? He trabajado dos años Fuera de las fronteras Patrias Y tengo tanta plata ahorrada Para venirme de regreso Y poder estar acá Poner mi empresa Y esto es lo demás Entonces él creo Que le va a decir Mira hijo Vamos a poner un negocio De pupusas Y uno de tortas mexicanas Y vamos a poner Una venta de chuco Y en navidad Vamos a vender manzanas Y vamos a vender pólvora Que no reviente los dedos Y vamos a vender también Camisas de nuevas ideas Está bien No Todo lo que tenés Lo vas a invertir En tu educación Porque el carro Se va a acabar La casa se va a acabar Todo se va a acabar Pero lo que tenés Aquí adentro Nadie te lo puede robar Entonces cuando la palabra Seguimos leyendo Dice Si no renovados O transformados Por medio del conocimiento Le está diciendo A los servidores Que les encanta servir Lo cual yo admiro Lo cual respeto Lo cual honro A los servidores Que les gusta parquear Lo cual admiro Lo cual respeto Lo cual honro Lo cual les gusta De los baños Lo cual admiro Lo cual respeto Lo cual honro Lo que les gusta A las comunidades Lo cual admiro Lo cual respeto Lo cual honro Que esa no es la manera De crecer en Cristo La manera de crecer en Cristo Es por medio de la transformación O no adaptación A los medios Y el crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios Usted quiere ser una persona poderosa Lea y conozca la palabra del Señor Quiere ser una persona de influencia Lea y conozca la palabra del Señor Si usted ve el texto y me lo pone en pantalla una vez más Romano nos está diciendo en el capítulo 12 Cosas tan sencillas pero tan profundas Que pueden cambiar tu vida, tu día Hoy, aquí, presente Y dice la palabra No os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis No dice para que descubráis No, no dice para que descubras Es para que lo compruebe Es para que se dé cuenta Que lo que Dios tiene para usted es de verdad Es para que el día de hoy pueda tener usted la madurez De recibir esos dones lindos Que yo muchas veces anhelé Pero no los procuro Fíjese, no lo quiero confundir Yo los anhelé Pero no los procuro Anhelar es Yo estoy, anhelo tal cosa Pero procurar Es vivir de tal manera Que el Señor en su gracia Lo derrame sobre mí Son dos cosas diferentes Yo puedo anhelar un carro La pregunta ¿Estoy ahorrando? No Puedo anhelar una casa Pero estoy ahorrando para comprarla No Usted tiene que también dar la parte Que le corresponde en el sentido de interesarse Por las cosas que Dios tiene Para que descubra o confirme La buena voluntad de Dios Sobre su vida Amigos y hermanos La palabra del Señor La palabra del Señor esta noche Me insta a que pierda el miedo A que salga de la zona de confort A que me atreva a conocer a profundidad Como es Dios Y lo que Dios es capaz de hacer Habiendo dicho esto Lo ilustro con tres personas La primera El más famoso de todos Moshe ¿Quién es Moshe? Moisés ¿Tenía miedo? Si tenía miedo Vio la zarza Y dijo Uy No Esto no es lo mío La curiosidad Uy No esto Me da miedo Pero Dios Cuando ve la disposición Del corazón Las cosas comienzan A trabajar para bien Y se oye una voz Según el texto bíblico Que dice Moisés Moisés Quita el calzado De tus pies Porque la tierra Donde estás Es una tierra apartada Apartada Para que Dios le hablase a él Y en ese momento Él confirmó No descubrió Él confirmó Lo que Dios ya había decretado Porque Dios es eterno O sea Dios no va a amanecer mañana Con otro plan Es por eso Pastores queridos Amigos Amados Que no usemos Esas palabras Dios me llamó Ahora para ir a Australia Mi hermano Perdóneme Cuando Dios lo puso a usted En Tenancingo Y lo puso al otro En la cabaña Y lo puso al otro En carretera de oro Y lo puso al otro En Santana Dios no estaba manobrando Y mañana Ah pues no Sabes que hoy Veniste para el Salvador Dios te puso Donde te necesita No te vayas a mover Porque ahí es donde Va a estar la bendición Recuerdo algunos colegas Que en la época El pastor Como nos sucede hoy Había una emergencia Un pastor se iba Dejaba la iglesia O tal vez se le complicaba Su vida privada Y de repente Levantaba un teléfono Así Fulano De tal Mañana te quiero aquí Prueba de que Tenía razón Es que hasta el día De hoy Ese ministerio En lugar de retroceder Creció ¿Hace cuánto No le confías Tu oído al Señor? ¿Se acuerda Que el joven Que se despertaba Iba donde su superior Le decía ¿Me llamaste? No hijo Ve y duérmete Otra vez se despertaba ¿Me llamaste? No, no, no hijo No fui yo Duérmete La tercera o la cuarta No recuerdo Cuál era de la historia Bíblica linda Le dijo Ey, ¿sabes qué? Responde diferente Estoy parafraseando Ey señor Ya entendí Habla que estoy Para escucharte Esta noche querido Dios nos está hablando A cada uno de nosotros Me está diciendo Que no te conformes No te amoldes A la situación financiera No te amoldes A lo de perdedor No te amoldes Al problema que tienes en casa No te amoldes Al complejo que traes encima No te amoldes A los nonos de la gente No te amoldes Porque el día que le creas A la gente Más que adiós Ya fracasaste Para aquellos que le gusta emprender Una empresa toma cinco años Para despegar No se frustre Créame que lo he aprendido A patadas Me dan el privilegio De ejercer el pastorado Mi congregación Sigue saliendo A iglesias filiales Porque esa es nuestra visión Somos una iglesia Con quinientos campos Estamos hablando En la entrevista Con José Luis Solorza Y le hablaba un poquito Del crecimiento económico Para el año 2020 Entonces los conocedores Dicen que esto va A desacelerarse No es que no va a crecer Sino que lo ilustran Como que usted aceleró Le quita la gasolina Y ahí va suavecito Ya no va con aquel empuje Ellos tendrán las razones Para decirlo Yo me niego a creerlo Porque si yo le creo A lo que ellos dicen Vamos a hacer exactamente Lo que quieren que hagamos Pero si yo me atrevo Porque claro Yo estoy viendo eso Digo Señor Vamos a invertir aquí Vamos a poner sonido Vamos a construir Tengo otro compromiso Allá por Apopa Las cañas Apopa Las cañas Que ya lo adquirimos Que ya está Que hay que pagarlos Una iglesia Hagámosla Uno de mis directivos Les respeto Les amo Está bien Cuando yo le dije Fíjese que quiero Modificar el templo ¿Para qué? Si así deje el hombre Así ha sido siempre Por eso lo quiero cambiar Mire deberíamos de No El 2020 queridos Traemos un programa De trabajo tan lindo Que somos una iglesia Que evangeliza ¿Cuántos dicen Amén a eso? Sábados en la tarde Ustedes se acuerdan De la película Ustedes se acuerdan Es exactamente Lo que vamos a hacer ¿Por qué? A eso nos mandó El Señor No nos mandó Andar lavando Los baños a la gente Lavarlo de tu casa No nos mandó Recogiendo basura En la acera Adopta tu acera No la de la iglesia En la casa Si llego Ahí están todavía La pólvora tirada Y las hojas de tamal Que dejaste ahí 24 Ah no Pero aquí Ni tira la iglesia Pero voy al punto Si yo me detengo Y le creo Con mucho respeto A ese caballero Que acompaña a mi padre Por años Que tiene mucha experiencia Quiebro Porque la renovación Es algo inminente En la vida de toda persona Por eso usted cambia de ropa Cambia de colores Cambia de color de cabello Se lo corta diferente Prepara los frijolitos Melcochados Los hace molidos otro día Hace casamiento otro día Los hace refritos otro día La renovación Es algo importante Para que conozcamos Lo que Dios es Y lo que Dios hace Vaya conmigo a la Biblia Romanos capítulo 12 Versículos 1 y 2 Si me lo pone en pantalla Por favor Si alguien está aprendiendo algo Dígame un fuerte amén Y dice la palabra Así que hermanos Os ruego Por la misericordia de Dios A ver Eso lo expresé Hace dos semanas ¿Quiénes son Las misericordias de Dios? Jesús O sea que lo que está leyendo Si quiere ponerlo bien bonito Es decir hermano Por amor a Jesús Que murió por ti Por amor a Jesús Que se entregó por nosotros Por amor a Jesús Que se despojó de su trono Por amor a Jesús Que caminó con nosotros Pero sin pecado Por amor a Jesús Que predicaba Te ruego Que pruebes Pruebe hermano Esa solicitud Que nunca llevó Que la anda llena Ahí la anda en la Biblia Porque ha orado por ella Pero si no la presenta No le van a contestar Recuerdo yo A el pastor Con todas sus cosas Que me enseñó Y me decía Ey papá Leo Fíjate que Este Ya fui a ver ese carro Que me gusta No sé qué Y me dice Ya ¿Fuiste al banco? Ah pues si fui al banco Y la solicitud Ah pues aquí la ando ¿Y qué te dijeron? Es que No es la Metido A comité Ah pues más Ella te la van a dar Me decía Me encanta Porque es un lenguaje Que usted también entiende Y todo lo que pedáis Al Padre en mi nombre Él lo dará Gloria al Señor Si se lo quiere regalar Entonces ¿Qué debo de hacer? Hombre Creerle al Señor No quedarme conforme Perder mis temores Conocer de lo que soy capaz Y conocer de lo que Dios Es capaz Pero no lo haga Por amor suyo Hágalo por amor al Señor En que terminó la charla Con mi amigo El joven Que llegó hoy Le digo Mira Como estás trabajando Muy lejos Y el idioma Donde hablan Es otro idioma Nada parecido Ni el alefato Ni el alfabeto Ni las letras Ni las vocales Nada que ver Te voy a regalar Dos libros El primero Liderazgo generacional El segundo 25 formas De prosperar Bíblicamente hablando Aquí está Y como me dijiste Que querías un poco De guía financiera Hay una empresa Que se llama Fisherman De Alfredo Escalón Un compañero de colegio Hace mucho tiempo Que dan paquetes Lindos De como entender Sus finanzas Un paquete de eso Le costará Entre 500 a 700 dólares Y a mi me había regalado Uno que tenía Allí en la oficina Le digo Mira Dios sabe Lo que hace Vejate Leo Este me lo regaló Hace como 4 meses Yo lo que hice Fue guardarlo Y sin nosotros Haber hablado antes Tu venimos Y me dice Pastor Como me puede guiar Mira Leo Este paquete Tiene tu nombre Te tengo una noticia La bendición de Dios Esta noche Tiene tu nombre Y si vienes ante el Con el corazón Y con la mente adecuada Créeme lo que te voy a decir Créeme Vas a salir De la zona de confort Entonces el primero Fue Moisés El segundo Un muchacho llamado Josué Monte Nebo Del otro lado de Israel ¿Cómo se llama? Monte Ve para allá Le dijo Todo eso era Mira Le dijo Todo eso era Tuyo Pero Moisés Vos sabes que Antes de ser bueno Soy justo Y Tu decidiste Comportarte de esta manera Y He decidido Que camines conmigo Mire que lindo Dios Nunca te deje ir Con las manos Nunca Quiero que le ponga Atención a este detalle Dios no lo mando Derrotado al campamento Moisés nunca volvió Al campamento Moisés caminó con Dios Esa imagen Esa imagen de Moisés No señor Fue fiel Y fiel fue Dios Pero aconteció Que cuando terminaron Los días de Moisés Llamaron a un muchacho ¿Y a quien llamamos? Al cantero Al que trabajaba la piedra A Josué Porque dice la palabra Que cuando Moisés Se iba Este muchacho Permanecía en el tabernáculo Trabajando y haciendo las cosas Hasta que se retira A él llámenlo Y le dijo No te vayas a acomodar Híjole De esta gente que traes Ninguna de esta va a entrar Vas a tener que andar Otro par de días Número dos Todo lugar que pisara La planta de vuestro pie Le dijo Va a ser tuyo ¿Sabes qué? Por si te agarra No temas oíste No desmayes Porque las mismas señales Que hice con tu mentor Las voy a hacer contigo Eso sí Le dijo Solamente esforzate De no desmotivarte Por lo que la gente Vaya a decir Si te hacen otro becerro No les pongas atención Seguí con las tablas De la ley Pero seguí avanzando Y Ya cuando estés más cerca Me vas a hacer un favor Le vas a decir A todo el pueblo Que se santifiquen Porque yo voy a hacer Grandes cosas con ellos Y vas a atravesar Todo el campamento Y vas a ir diciendo ¿Qué es lo que va a pasar? Y es más Vas a pasar otro río Para mostrarte Que lo que sucedió En el Mar Rojo También va a suceder aquí ¿Y qué pasó? El joven obedeció Por haber obedecido Llegó a su bendición El tercero Que es la Que más disfruto yo Es la historia Del hijo de Isaí ¿Alguien sabe Cómo se llamaba El hijo de Isaí? ¿Cómo se llamaba? Ese muchacho Chulo Dicen que era Chulo Era un chipiluis Está bien Solo que tenía Colochos dorados Y dicen que El cipote este Ni el papá Creía en él Porque tampoco Lo tomó en cuenta Solo a sus hermanotes A los cholos A eso le mandaban Ahí puedo aplicar Lo que la Biblia dice Que Dios escoge Los más vivos del mundo Para avergonzar A los más sabios Ahí lo agarró Y todo el mundo Estaba haciendo Sus cuentas Y sus apuestas Al caballo ganador Y Dios dijo Ninguno de estos Este va a ser Este va a ser ¿Cómo dijo Dios? Este va a ser Qué lindo Qué lindo La oposición Que el que dirán Pero mira Y después que vemos Toda la escogitación Y la unción Y quiero hablar Algo interesante De la unción De este muchacho Cuando se unge A alguien Siempre se pierde algo Escucha este detalle Que le va a servir O para un sermón O más adelante Para que hagamos Uno nosotros Cuando se unge A alguien Siempre se pierde algo En la época De la Biblia Queridos El regalo Más preciado Que un padre Le podía dar A su hijo Era su capote Su capa Su manto Se recuerdan El manto Del otro profeta Ok Era muy importante Porque no se podía ir A Sara O a Bershka A comprar un manto Nuevo Ni a Simán No había Mucho menos A Génesis O a Imperio USA Amén Entonces cuando llaman Al muchacho Dije que cuando se unge Algo Algo se pierde Derramaron Sobre él Aceite Lo ungieron Pero la ropa Que se usa Se echa a perder Porque Dios Te quita El manto De los hombres Para darte El manto De él Fíjate lo que Te estoy diciendo Ponle atención Al detalle Gloria al Señor Cuando tú Tienes ungido Algo vas a perder Es lo más preciado Que tienes La mujer Que ungió A Jesús Que perdió Su perfume De nardo Que era para Su despedida La mitad A los 15 años Para mis paz Y la otra mitad Para cuando se moría Que perdió Perdió lo que tenía Lo entregó todo Y la viuda Que le dio de comer Al otro Que perdió Todo lo que tenía Es cuando Dios Unge algo Se pierde algo En este caso Nosotros Amigos y hermanos Cuando Dios Nos decidió Escoger Y atraernos A sí mismo Nos dio una misión Maravillosa Y una bendición Maravillosa De poder ser Llamados sus hijos Y además de eso Puso en nosotros Un espíritu superior Para que el día de hoy Podamos hablar Con autoridad De romanos De no conformarnos A este siglo De no amoldarnos Sino a renovarnos Por medio del entendimiento Y poder confirmar Lo que Dios Tiene para nosotros Y pregunto En esta noche ¿Habrá alguien Que quiere transformar Su mente El día de hoy? ¿Habrá alguien Que quiere renovar Su espíritu El día de hoy? ¿Habrá alguien Que ya se cansó De perder aquí? ¿Habrá alguien Que dice Señor Esta empresa Solo son pérdidas Esta iglesia Solo problema Me da Este hogar No funciona Mi amigo Y hermanos Si tú tomas La decisión Hoy Y permites Que Dios Te unja Vas a perder Ese complejo Y vas a tener La bendición Del Señor Ahora pregunto ¿Qué debemos hacer? Lo que hicieron Los tres Que les mencioné Obedecer Creer Salir de la zona De la comodidad Para cuando Hayamos llegado A la meta Podamos gritar De todo corazón Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece El que tienes Para el que oiga Vamos a orar al Señor De la comodidad De la comodidad De la comodidad